¡Suscríbete al canal! El pulverizador, ok. Sí, vamos con lo sencillito, güey. En el LOL no hay progreso en la historia, ni en el skill, güey, tampoco, güey. El LOL puede ser bronce todo el tiempo y ser feliz, güey. No hay de otra, güey. La mera neta, mi amor. Mira, ya empezó con las semillitas de este riata. ¿Cómo vamos, güey? Inferium Fusion, ok. Ah, no mames, no, pues ya empezó. O sea, nada que ver como con la vez pasada, pero ya tienen con queso, güey. Ok, tú vas a progresar, güey, en la parte normal. Perdí un cable del volante y mi control de juego fue una, entonces ya no me jala el gatillo del freno. Nada, hombre, papi. Ponle que frenes solo, güey. Misma mamá. No. Exactamente en la misma mamá. Son carreras, como que son carreras. Ay, esta gente, güey. Ay, esta gente, güey. ¿De qué van a ser las carreras, mi amor? ¿Esto qué es, güey? Good grass, fixed millstone, fixed water flow. ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Qué es esta mamada, güey? Ok, vamos a darle este... Necesitamos, entonces... ¿Qué necesitamos, güey? Ok, necesitamos poner la armadura mamalona, güey. Ok. Podría ser... Podríamos intentar encantamientos básicos sencillos, ¿no? Encantamientos de chidís. Ya está la crafting greída aquí, cosa que está bastante chido, güey. Vamos a darle una de estas, papi. Una de estas, mi amor. De una. Uy, el Benny, hijos de la verga. Pero no tarda nada, güey. El yo es igual de enfermo con los mods. Claro, papi. ¿Es lo de él? ¿Es lo de él, güey? Es Mr. Mod. Oye, pero ya deberíamos poner una... Un pinche lugar en forma, güey. Todo así en calaverga, medio arreglado, medio desarreglado. Como que sin un porqué, ¿no? La madre con nosotros, güey. Pues que continúe el desorden. Iniciaron de nuevo, otra vez. Este... Te tengo que explicar, papi. No estás atento, no estás atento, mi amor. No le sabes a todo lo que ha pasado, a la tragedia. La tragicomedia de todo. Ah. Ya sé qué voy a hacer, güey. Espera. Antes te voy a terminar con esta mamá. ¿Dónde está, güey? ¿Cómo que un... Verga, ya se acabaron todo el polvo de Blaze. No. Se lo acabaron, gente. El polvo de Blaze. Valiendo nepe, güey. Ok. Fuck. Ah, bueno. Pero hay un chingo de diamantes. Oh. No, pues ya tenemos diamantes. Pues... ¿Para qué, ya? Libraries. Ya tenemos. No tenemos libraries, güey. La madre, güey. ¿Cómo se llama? ¿Se llaman libraries aquí? ¿Cómo se llama esas mamadas, güey? Es bookshelf, ¿no? O algo así. Ah, ok. Bueno, no está, güey. Ok. Vamos a craftear unos cuantos, mi amor. Acabo de echarme un cagadón. Verga, fíjate. Estábamos con el pendiente. Qué bueno, güey. Qué bueno, güey. No le tomaste foto... No le tomaste foto de pura casualidad, mi amor. Así como para... Como para asesorarnos de que todo esté bien. Que todavía ha salido... Que todavía ha salido chido. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. No vaya a ser que no salió chido ese pedo y... Pues, ¿qué hacemos, no? Güey, ¿por qué se está laggeando? Ay, no, hombre. Nomás entró... Nomás entró el Ben y se empezó a laggear esta madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, güey? No, hombre, güey. Me lo dicen que uno, güey. Con esto, güey. Con este calor hay que hidratarse para que todo salga bien, la neta, güey. La neta que sí, güey. Ok, tenemos... Tenemos una buena cantidad de experiencia, güey. Debería alcanzarnos sin problema, güey. Con eso ya llegamos al 30, ¿no? Sí. Sí, señor. Ven para acá. Ven para acá. ¿Tienes calor, bonita? No. No, mi amor, porque, mira, aquí tenemos algo que se llama Minisplit. Fabuloso Minisplit. Grande él. Bello. Ah, déjame una vez también, una pinche... ¿Habrán dejado una pinche antorcha por acá? Nada más dejaron las... Mira, güey, hasta bloques de diamante. Nah, güey. Esta gente... Los dejé solo dos horas, güey. Y de repente, mágicamente, hay 300 diamantes y nada, güey. Les digo, güey. Esta raza se mama, güey. Se maman con todo, güey. El famosísimo Pepín. Es correcto. Rey de reyes. Rey de todos los Minisplits. El increíble Pepín. Ahorita fuimos a un cine que se llama Epic. No había ido. Es la primera vez que voy. Es un cine altamente fresa, güey. Está chingón, ¿eh? Está bueno el pinche... La debe de esa mamada, güey. ¡Un plátano! Sí, señor. ¡Otro plátano! ¿Por qué me están dando plátanos? ¡A la verga! ¡Shit! Esto lo había hecho más cerca, güey. ¿Qué? ¡Upsi! 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 ¡Ah! Nah, pues ve cuántas han avanzado esos güeyes. ¡Para que me dieran todo esto, hermano! ¡Nah! ¡God damn it! ¡Ay, está pichigente! ¡Cómo le avanza, güey! ¡Cómo le avanza, mi amor! ¡A quitar esto! ¡Oh! ¡Los gogles del ingeniero! O sea, empezaron con el Create. En algún... Esta madre, ¿dónde va, güey? Aquí está. Si no empezaron... Yo creo que sí empezaron con el Create. Mira, aquí está la wrench del Create también. Y sí le empezaron con todas estas caras de chimba, güey. Ok. Vamos a guardar esto. Esto. Esta mamada. Esto va a ir... Ok. Tenemos esto. Muy bien. Ok. Vamos a recoger tener más cadero. ¿Cuál es tu review de Kung Fu Panda? Pues que está buena. ¡Siete! ¡Siete! ¡Sietón! ¡Sietón, papi! ¡Sietón! Pero buen siete, güey. No, no un... No un siete pedorro. O sea, un buen siete, güey. ¿Ok? O sea, es un siete chido. Para que me... Para que me understand it. A ver, güey. Vamos a ver qué sale. Protección 3. Let's go. Let's go. A ver, en este. Mmm... No. A ver, en este. Con Breaking... Blast Protection. ¡No! ¡A la magia! ¿Qué pedo con el...? ¡A la verga! Con la Magic de lápiz. ¡Qué pedo! Ah, esto se ve acá más pinche... Más encanta Darts, güey. A ver, recién, gente... Breaking... ¡Totá! ¡Madre, güey! Ok. No estamos tan mal, güey. ¿Ok? Ahora... Entonces necesitamos... Esta malla la puedo echar para acá, güey. Necesitamos... Precious... Empezar a juntar al dianito, güey. Ok. Entonces hay que darle... Me perdí la intro. ¡Uf! Fíjate. Haciéndola, mi amor. Haciéndola, güey. Por ti, güey. La pinche intro a todo lo que da, mi amor. Y no. No estabas. Gracias. ¿Eh? Gracias, güey. Ok. El Breeder es para que... Para que fornique, ¿no? Bueno, necesitamos el Farmer y necesitamos el Breeder. ¿Ok? Ok. Ok. El Farmer, güey. Esta mamá que es... Watering Can. Ok. Pichicueta, güey. Perfecto, güey. ¿Esto qué es? Ternium Farland. Verga, güey. No, pero puede ser cualquier... Puede ser cualquier tierra, güey. Ok. ¿O no? ¿O tiene que ser eso? No, entonces sí tiene que ser eso, güey. Ok. Ternium Essence. No, mames. Bueno. Ah, huevo es esa. Ok. No pasa nada, güey. No pasa nada. No tienes un pinche hoe. Meta, güey. Ok. Vamos a hacer... Vamos a hacer un hoe, mi amor. Así como te gusta que te llamen a ti. Mi hoe. Mi hoe. Mi hoecita. A ver, no es unos cuatro, güey. Digo, no es taxito. Ok. Y entonces, para hacer esa pinche tierra que es la... Necesitamos el Inferium Essence, pero según yo, ya teníamos, ¿no? A ver. Ahí está, güey. Le perdió para hacer una, güey. Dame a dormir, güey. Es un Mockpack. Te lo armaste personal. Yo, papi. Desde cero. Todo. Todo completo. Todo. No. No es un Mockpack, güey. He hecho, creado una por una... ...persona. Este... ...que ha trabajado mucho en él. Y es un Mockpack bastante grande, güey. Entonces, pues así está la situación con esto, güey. Bueno, y de puro pedo, así nomás para saber como que cómo está el pinche show. ¿De dónde madre viene todo esto, güey? O sea, ¿esto de dónde viene, güey? O sea, viene de la SITS, güey, ¿no? O sea, viene de esto, güey. Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. Y luego para hacer la otra, güey. Porque esta es la pitera, güey, ¿no? Y luego... ...para hacer esta, por ejemplo... ...ahí tenemos un cristal de infusión, güey. Un cristal de infusión mamalón, güey. Y el cristal de infusión se hace con la gemstone... ...y con estas chingaderas, con las fosfarity sharp. Pero según yo, ya debería estar ese cristal, güey. Creería yo, güey. Aquí están de los shards, de los prosperity shards, güey. Entonces necesitamos hacer el cristal, güey. Ya los hizo Joe. ¿Y dónde será que los tiene, güey? A ver, deja... ...deja a ver si los tiene aquí, güey. Ah, mira, ya los hizo el pinche Joe, güey. ¡No mames, Joe! ¡Eres la pinche mamá! Ok, ¿y entonces? ¿Y entonces, mi amor? Entonces ya podemos hacerlo, güey, todo, güey. El pinche magasho, güey. Es lo que les digo, güey. El pinche... ...se adelanta todo, güey. El pinche magasho, güey. Y se gasta esta madre, güey. O sea, nada más lo vas cargando, ¿no? Según yo. Espérame, de una vez, de una vez, güey. Así mero, güey. ¿Otra fue una alcomada? No, mamá, otra. ¿Y ahora? ¿Y ahora cuál es el pedo, güey? ¿Y ahora qué putas pasó, güey? No se meta a Twitter, guapi. Y si de eso comemos, güey. No, neta, otra vez se lo... Verga, güey. Bueno, pero creo que hasta la gente ya está acostumbrada. No vaya a ver la foto, no como... Como... Grumión amor de 14, ¿de qué hablas, güey? No es cierto, bro. ¿Cómo que es Grumior? Una disculpa, pero... A veces no entiendo a la chaviza. Ah, ustedes tampoco saben. Eso, güey. Ya no me siento tan pendejo. En específico, la última parte del hilo. Verga, güey. Pura palabra para chavos, es lo que yo digo. Es el acoso sexual de una persona adulta, una niña, un niño. No sabía ese término. Grummin. Yo pensaba que el Grummin era el corte de pelo para los perros, güey. Vete a la verga, güey. O sea, ¿y el vato le empezó a mandar mensajitos? A ver, Comanche, híjole, güey. Primera parece. Pero no viene nada acusado de Grummer. Oh, intentar ligar una supuesta de 14 años y mandarle una fotografía. Te vemos bonita para ser tan chiquita. Hombre, de güey, en conjunto con otras cuatro más, hicieron un hilo donde exponen conversaciones por Instagram que tuvo con una de ellas de 14 años. Primero muestran capturas de pantalla de cómo ellas estarían hablando entre sí al enterarse de que la menor en cuestión de nada recibió un mensaje privado de Comanche. Ellas hablan de seguirle el rollo de Comanche para ver dónde podría llegar este en la conversación. Ahí viene lo primero malo, güey. O sea, se pusieron a provocarlo, güey. En lugar de decirle, oye, sabes que soy menor de edad, no mames. Hechas conversaciones, maestra, cómo Comanche estaría preguntándole edad y ella le diría claramente que tiene 14. Hasta más delante Comanche supuestamente le mandaría una foto, polla. Amames, viene el pito de Comanche aquí, güey. Verga santa, güey. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, sí, continuando, güey, con esta mamada. ¡Ay, acaba de llegar un pinche de canal, papu! No, me faltó un... Le calculé mal. Le calculé mal, gente. Bueno, aquí sí, bueno, necesitamos muchos, güey. Necesitamos eso. ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Dios mío! ¿Pero qué necesidad de esta necesidad, su pito? Pues mira, como digo, de hecho eso, si él mandó su foto, eso sí es súper denunciable, güey. O sea, eso sí puede ser de bote. Sin pedo alguno. Yo no sé por qué están denunciando en Twitter si pudieran hablar. O sea, los papás de la niña de 14 años pudieran ir con esa evidencia de que Comanche le mandó el pito y le pone la denuncia donde quiera que esté, güey. Y lo meten al bote. ¿Por qué quemarlo en Twitter o en X? ¿No? Es de Argentina. Papá, ¿podrá ser de Timbuktu? La ley es igual en muchos lugares. Y si esa info es falsa, güey, pues sí, a Comanche le conviene ya defenderse, güey, y empezar a ponerles un alto a toda la bola de güeyes que lo quieren tostar nada más por existir, güey. O sea, ya tiene que empezar a defenderse de alguna manera, güey. Pa' sacar feria. ¿Feria quién, güey? ¿Comanche? O sea, no dudo que tenga dinero, güey, pero... Pero no pa' andar sacándole feria, güey, al Comanche. Sáquete a la verga, güey. Ay, mis amores. Han visto muchas películas de Kalimba. Qué flojera ser hater de Comanche, güey. La neta, como yo siempre he dicho, hermano, digo, para mí no es saquear el pinche santo de mi devoción, hermano. Pero, verga, ya déjenlo en paz, por favor, güey. Neta, no tiene nada mejor que hacer, güey, esas caras de verga que estar quemando al pinche Comanche. No mames, güey. Ahí está cómo se hace, güey. Está cómo la dice el pinche Joe. ¿Cómo se hace, mi amor, esa? ¡Ay, perro! ¿Y esto qué es? Es un Paxel, se llama, güey. A ver. Y el Paxel lo puedes hacer de... Oh, de Nerita y la verga. Hola, chaval. Ok, ok. Véngase pa' acá, güey. El pinche Paxel mamalón. Porque puedo y porque quiero, mi amor. ¿Eh? Y este lo puedes encantar así con... con todo el pedengue, güey. ¡Ay, el poder! A ver, voy a encantar este pedo. ¿Con qué recomiendo tomar rompope, verga? Con tu abuela, güey. Pinche madre rompope. ¿Quién verga toma rompope, güey? Te estás... Te estás mamando, güey. Siltouch. Uy, no, güey. Uy, Siltouch. ¡No! Complicado esto. Silt... Ah, bueno, ya, dámelo, güey. Pinche Siltouch. Terco de madre, güey. Notback. Pinche, es pa' bien culera, güey. Una fortunita, mi amor. Gracias, güey. Gracias. Verá. Así, así. Así mero. Mira. Así mero, papi. Hombre. Aquí no se batalla, güey. Fortuna 3. Dámelo, güey. Mira, eficiencia 4. ¡Ja, ja! ¡Perro! Eh. Mira, eficiencia 4. El pinche juego. Ah, salió bien mamado. Mira. Y todos, no, güey. Que pa' sacar encantamientos y la verga. Mira. Fácil, papi. Fácil y rápido. ¿Quién entró? El Joe Gaming. Ah, no, viene el perfil de la tipa que subió el hilo y es muy gore. Y una publicación que dice, give me out of that ultra violence. Y es un video en maltrato a unas chicas. Pues, por eso, güey. O sea, ya es nada más por el pinche hecho de cagarle el pinche palo. Por la pinche zorra. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo está la cosa, pues? Ya lo suave, ya lo suave. Dígamelo, ¿qué estás hablando? Eh, pues, a jalar, papi. Pues, ¿qué es que ve? No le trabajas. Pero sí, ¿cómo le vamos a lanzar? Ahora, y es que no vio los diamantes, el nederite y... Papi, eso, mi compadre, el pinche top top lo conseguí en 10 minutos. Todo eso, güey. Perdoname. No, hombre. Perdoname. Perdoname. No, hombre. Uy, a ti me gusta. Acercate tantito. A ver, échate pa' acá. Pegadito, papá, pegadito. Véjate, me duele. Me duele tu tic-tac, ¿verdad? Me duele la espalda. Mejor aquí en la cama. Ahora, le voy pa' arriba. Véjase, véjase pa' acá, chica. Eso, ándale ahí. Pues, oye, no te veo. Ándale. Te estás muy gordo, güey. No cabes. Ya sé. Uy, acabo de llegar un pico. Uy, largasos. 10 besitos. Uy, ya que amanezca, magacho. Ahorita viene... ¡Pum! ¡Que se haga la dilla! Eso. Uy, ¿qué puedes o qué? Nada, esa armadura que traes, ¿qué es eso? Es de... Es de... Un gorrito que me encontré ahí. ¿No querés mi gorrito? A ver, no. Yo también quiero un gorrito, güey. Voy pa' mi gorrito. A ver, tú te lo pasas, ¿eh? ¿Qué hace el gorro ese? Te protege del sol. Para que no te volvas muy negro, güey. Este pendejo, güey. Este... ¿Dónde verga va, güey? ¿Te gusta? ¿Dónde va el pinche gorro, güey? Ah, no. ¿Dónde va el gorro, loco? ¿Cómo me lo pongo? Por... Ahí está, ahí está, ¿eh? Ahí está el gorro. Oh. Está bien, ché. Ahora es puro tejano, ¿viste? Sí, sí, sí. Tejano, papi. Oye, sí, siento cómo el sol me dejó de quemar, ¿eh? Está muy bueno. ¿Te lo estoy diciendo? Sí, 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 sí. Pero si te estoy diciembre y tú noviembre... Mira. Ok. Todo bien, entonces. Sí, mamá. Vale. Ok, voy a comenzar con la semilla, ¿eh? Dátela, papi. Dátela, dátela. Hijo. Ok, este... Ah, sí, güey. Vamos a empezar a limpiar esta mamá, güey. Uy, ahí viene el cracker. Esos vienen por paquete, güey. No, mamá. Por paquete vienen esos caras de chimba, güey. Ya tienes la time bala, eso. ¿Qué es, mi hermano? ¿Qué pasa que sea rojita, oye, mi amor? ¿Cómo? Rosadita. ¿Quiere rojita la casa? ¿Y dónde me voy a sacar el rojito? Bueno, ya sabe. Ah, de granito. Tiene comidita ahí. A ver. ¿Quieres comida? Yo tengo comida. Ah, mira. Ah, perro. ¿Y esa? ¿De dónde la sacaste, magacho? Ah, magacho. Como dijo un amigo tuyo, lo que se ve no se pregunta, mi amor. Es correcto. Amigo mío, este de verga, güey. El pinche Juanga. Alga, fíjate que, este, yo no sé si quieres comenzar con, eh, ¿cómo se llama con Create? Hay un ore para que tú le metieras mano o que te lo hiciera. Se llama Nova Ingot. ¿Y esa cosa aquí o qué? ¿Pero qué es? Se llama, mira, Heaven Night, se llama, Heaven Night Ingot, se llama. ¿Y eso qué hace o qué? Es un ingot que se hace con Create. Y como tú estabas las otras veces ya comenzándole con Create, para que le metieras mano. ¿Me entiendes? ¿Night de noche? No, Night de N-I-T-E. ¡Oh! A la verga. No, 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 así no, N-I-T-E, perdón. ¿Por eso ahí está? Pero esa madre... Sí, con una N. ¿Pero ese es el de los reactores? No, 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 es un lingote, es un lingote que se hace con Create. Si te fijas bien, cuando estés ahí me dices. ¿What? Sí, ese se llama Heaven Night. Heavenite. 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 ¿Pero Heaven de Cielo? No, no, no. Ah, ya, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Quién la verga? Con una N, obviamente. No tiene, no tiene sentido esa mamada, güey. Heavenite Singularity está... Es que, no, te necesitaría lo que es Industrial Iron Sheet. ¿Si lo ves? Sí. Entonces, ahí vas viendo cómo te hace. Entonces, como tú te has metido con Create, no sé si te lo quieres tirar. Si no viene el Cracker, el Cracker todavía es el que destruyes. Ok. Esto es un compactador, güey. Ok. Ok. ¿Nos orientamos? Ya, ya vi cómo... Ya, ya vi cómo... Ok. Bueno, sí, pero déjame acomodar. Déjame hacer lo mío, güey. No, ahorita... Ahorita lo hacemos, güey. Fuck it, güey. Vamos a tener que empezar con esa madre otra vez, güey. Bye, God, güey. Qué emoción, bebé, qué emoción. Emoción, mi amor. Creo que es un automovilista que de las carreras... A chinga, ¿no, güey? No, no sé qué va a hacer. Según yo, es de F1, güey. Pero... Si el pueblo automovilístico decide que no de F1, güey... Pues yo qué chingos le voy a hacer, güey. O sea, a mí me gustaría de F1, güey. Pero pues ahora sí que lo que diga la gran mayoría, güey. Creo que el tío... Inclusive el tío tiene que practicar para el Rivals del martes, güey. Y saben qué? Me equivoqué, güey. Si hubiera... Si hubiera podido participar en ese pinche Rivals, güey. Y la cagué toda, güey. Me equivoqué de fechas, güey. Pero no le digan a Twitch que me van a regañar, güey. Tristemente, güey. Entonces creo que el tío tiene que practicar para ese pedo, güey. Haz una casa chida, puta. El pedo es que si tenemos que empezar a utilizar el creator, hermano. Necesitas espacio de amadre, güey. Eso es lo único malo, güey. A ver, que no quiero exagerarle, güey. Si no, va a valer pito todo, güey. ¿Qué dice? Si pones bloques en la offhand, son los que pone la One independientemente del bloque donde hagas clic derecho. Pero la One, este... Pues aquí no. Pasa nada, mi amor. Ok, vamos a quitar esto. Y esta mamada, güey. Esto que... Esto era el Farmer, güey. Entonces, este... Necesito, güey. Pero me vamos por partes, güey. Porque si no... O sea, necesitamos la crianza. Te lo cuadrado, mi amor. Oye, necesitamos la crianza. Esto es cara de chimba, güey. Métele mano, güey. Voy para el Nether a pelearlo con Blaze. Necesito Blaze. Ah, llévate esto, llévate esto. Ven, ven, ven. Ven, ven. Mételo ahí en el final. ¿Vale? Al caballarte que te respeto. O sea, una... Vaya, vaya. Mate, mate. Ok. ¿Y aquí qué es? ¿Se meten los pinches el granjero o qué, güey? ¿Cómo se mete esta mamada aquí, güey? Ah, necesitamos ir por más... Por más aldeanos, güey. ¿Dónde está, güey? La pinche... ¿Para dónde estaba, güey? Para allá, güey. Vámonos. La Taina, ahora acumula tiempo para luego acelerar las máquinas. Ah, pero no vaya a ser, papi, que... Que esa mamá sea xixi. O sea, que se lague todo este cagadero y sea... Sea peor, güey. Así estamos bien. Pa, pa, pa. Creo que así sería... Sería más fácil, güey. Ah, pues qué loco. Eh, también debería ser regla, güey. Que en domingo no se funa, ¿no? Está como que muy de hueva de las funas ahorita en domingo, güey. O sea, funas solo entre semana. Ya que el fin de semana tejen en paz, güey. Tienes tranquilo. Solo meto uno en el Farmer y dos en el de Reproductor. Por eso, pero necesito... Güey, es que no tengan chamba porque los otros tienen chamba, güey. O sea, necesito un güey virgen como ese, mi amor. Justamente como ese, güey. Ese güey trae mi nombre, mi amor. Véngase. ¿Cómo te los guardas, güey? Qué mamada con el secuestro. Ve, y este pinche pueblo está grande, güey. ¡Ya los vi! Me voy a pepinar a estos cabrones, güey. Hola, mi amor. ¿Platican en la casa, no? Claro que sí. Ok, con esto, güey. Uf. Secuestro. Secuestro, eh. Secuestro Express. Ok. Y ahora para el... Para el output. O sea, el vato... ¿Y cómo... O sea, le pongo papas ahí y va a sacar papas? ¿O le pongo zanahorias y va a sacar zanahorias? ¿Verdad? ¿Asi está el pedo? ¿O no? Ah, ya le di una papa, güey. Ok. Me tiene su papita, mi amor. El mapa lo descarga, gente. Es gratis. Está en court. Lo único que necesitan es tener una pinche cuenta mamalona, güey. ¿Ok? Una pinche cuenta y lo van a poder jugar sin problema, güey. Este... Ok. Necesitamos un bloquecito. Necesitamos... No hay una cama, güey. Neta, güey. ¿No hay una cama por aquí, mi amor? ¿Una camita? O creo que no hay una cama, güey. Ok. Y ahora sí, güey. Nada más necesitamos uno, güey. La chile de esa mamada. Tener tantos pinches, este... Aldeanos, güey. God damn it, güey. Ok. Listo, mi amor. Listo, güey. Entonces, mira cómo... Cómo gira todo, güey. Héroe lejos, gracias. 99 mesitos. ¿Pero cómo se llama el manfuck? ¡Maldita sea, güey! ¡Polta! Tómale pinche foto, Riata. Tómale foto, God damn it. Una pinche picture. Mira, con el celular. Agarra un screenshot, papi. Como si quieres pozo para ti. ¡Tómale foto! ¿Ya le tomaste foto, mi amor? Ok. Muy bien. Ahora vamos a meterle uno y dos. ¡Oh, pinches sucios fornicadores, güey! Están acá. ¡Ah! ¡Ah! Están acá todo lo que da, güey. ¡Su puta madre! Ok. Espírate. 51 cofres porque quiere y porque puedo, güey. Oigan, también tenemos que hacer este, las Iron Farms. Bueno, X. ¡X, mi amor! ¡Uf! A ver si yo te la vas. ¿Quién está en un mensaje fijado? Nada. Aquí les vale madre, papi. El pinche mensaje fijado. Pa' nada, güey. Pero no pasa nada, mi bro. No pasa absolutamente nada. Yo entiendo tal cual como está el pedo. Vamos a hacer el... ¿Cuáles son los que tengo que hacer, güey? Los de Iron Chess, ¿verdad? ¿Estos cuáles? Ah, no. Los del... Sophisticated Storage. Pura mamada, güey. Oye, ¿qué pedo con esas rolas acá? Más locochonas, güey. Falta aquí en la pregunta que estás, este, jugando. Pregunta, papi. No los retes, mi amor. No los... No los retes, bebé. No, se pasan de verga, güey. Ok, este... ¿Cuántos necesitamos, güey? A ver, son los que bajan los aldeanos y luego, no sé, unas... Siete... Vamos a hacer diez, güey. Ok, ¿cómo andamos con el oro, güey? Tenemos... Tenemos mucho oro, así que digas a lo vergo el oralalal. Ok, tenemos bastante, güey. No mames, si le chambearon duro a estos güeyes, eh. Y yo cagoteando al Joe. ¡Ándale, pinche esclavo! Ya me siento mal, güey. Ahorita vamos, ahorita vamos por más cositas. No pasa nada. Espérate, ¿y del oro no puedes pasar de diamante o qué? ¿Qué está pasando, güey? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, diamante. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Mira, todo magacho, nada. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué tienes tantas cosas? Pantuflas, gorrito, güey. ¿Qué tanto traes tú? Bueno, yo vengo a trabajar. A mí me dijeron que trabajar, creo que yo trabajo. Eso. No como allá el Joe que anda haciendo la mueca ahí. Como que sí, como que no. No hace nada. Dice, ah, cada vez que llego se va al Nether. Ahí hace ese pendejo. Sí, sí. Ah, pues... Sí, sí, así anda, así anda. Lo único que hace... Ah, voy al Nether otra vez. ¡Ah! Ahí se está peleando con un Blaze, no sabe ni cómo matarlo, el pobre. No, pero... Es que no sabe nada de vainilla, no sabe nada de vainilla, ese pibe. Se parece al pinche Tuntú, pero bueno, ¿qué te dijo? Hay que darle unas... Tienes que darle unas clasecitas de vainilla, de hardcore. Me cae. ¿Quién fue el poderoso ahí en... ¿Cómo se llama? ¿El de Gritch? ¿Qué hizo? Ah, andale. Permadez. No, pero yo le quiero enseñar todo mi conocimiento, pero no se deja. Oye, esta madre... No hay... No hay chest de diamante del Storage? ¿De sophisticated storage? ¿Cómo no? Se puede hacer hasta de enero, ahí de este. ¿A poco? ¿Y luego? ¿Cuáles son las recetas? Sí, hasta de enero, ahí de este se puede hacer. Sí, 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 hasta de enero, ahí de este se puede hacer. Ay, es que se hizo del Iron Chess otra vez, no. ¿Cómo le hago para que se haga el otro? Este... Ya te digo, ya te digo cómo se llama. Me lleva a la verga, güey. ¿Cómo le hacemos para que se haga el otro, gente? Este... Qué mamá. Mira, Shulkerbox también hay, güey. Con... Arroba... Soft... No, no, soft, no. Del modeste que se llama... S-O-P-H... Sí. Arroba... El problema es que si tú tratas de hacer esos, también se hacen los de la Iron Chess. O sea, se castean igual, pues. A ver... Ese es el problema. No, 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 no. Y empiezan a salir las papitas, mi amor. Ya no más falta que estos cojan el... Ok, mira, mira esto. Toma esto, ¿eh? A ver... Ahí te lo di. Eso, eso, eso. Eso lo voy a volver de diamante. Ah, ok. Dale click derecho aquí a este, al de oro. Sí, pero... Con los dos, con los dos. Pero de los otros... Ah, espérame, espérame. El que estabas haciendo es de otro mod. Y no, y no lo podrás convertir este a... A diamante. Ajá. Ajá. Puede ser. A ver. Sí, 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 sí. Solo tienes que revisar el mod. El mod se llama Iron Chess. Pero es que decían que es la guía. Pon, arroba Iron Chess. Sí, pero es que como decían que es la guía. Déjame los cambios. Voy a hacer un cambiecito. Ok, ok. Gente, volteense para allá. Volteense, gente. Volteense. Ok. ¿Ya se voltearon? Ya, gracias. Ok. Volteense, gente. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Todavía no, todavía no. Es que... Alca, es que el de diamante solo es diamante de arriba, abajo y con glas. Todavía no. Yo les digo, gente. Yo les digo, yo les digo. Yo les digo. Ok. Ok. Aguanten, aguanten. Listo, gente. Listo. Ya, ya, ya. Pueden regresar. Ya, listo. Ya quedó. Ya quedó, loco. Ya, ya. Tan rápido. Ya, ya. Ya sabes cómo es esto, güey. Es correcto. No, pégalos. Ah, no. Son diferentes. Ok, ok, ok. Lo voy a hacer diferente. Ok, ok. Ah. Es correcto. Sí. Y este ya se come los dos. Ok. Va, va, va. Es correcto. Es correcto. Y si haces también así igual para Nedraite. Funciona lo mismo. Va, va, va. Ya está. Ok. Ya mejor hago el upgrade en lugar del cofre. Correcto, correcto. Ahí va. Un alienito, mi amor. Santos magachos. No, 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 no. No sé de qué hablan. No sé de qué hablan.